Crees que es tuya solamente, pero es una pareja Y te convences que esto acabará, te equivocas Tu papel es el de ser ese hombre que se cansó de ver que ya no toca más Que ya no quiere más En cambio, yo tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión, aunque te duelo con uno Y soy el que en tu cama robó su amor, tú eres rutina Por eso yo prefiero ser su amante, su amante La intuición no se equivoca cuando sientes celos, no estás loco Y entérate, yo soy el otro Ella de ti ya está aburrida y a mí me persigue como un niño Soy un dulce que siempre le sabe bien En cambio, yo tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión, aunque te duelo con uno Y soy el que en tu cama robó su amor, tú eres rutina Por eso yo prefiero ser su amante, su amante ¡Vamos, vamos! En cambio, yo tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión, aunque te duelo con uno Y soy el que en tu cama robó su amor, tú eres rutina Por eso yo prefiero ser su amante, su amante